El coronel loco militar Ya sabía yo que tarde o temprano me lo volvería a encontrar Y encima me lo ha liado pero bien Pero por suerte el capitán Curie nos ha hecho un vistazo Ha desertado también y nos consiguió Sacarle a alguien Ahora nuestro objetivo pues volver a Lost Lake Que lo quería atacar el coronel Garner No me acordaba Lo quiere atacar el loco este del coronel Garner Así que venga Abre caminos, no me interesa Si es que el armamento que llevo yo Creo que es el mejor, lo que si voy a coger es el bate Y me voy a hacer Algún modificador guapo a ver que tenemos por aquí El bate con pinchos El bate hacha Está muy bien El bate superior Me voy a quedar el bate hacha Este me gusta mucho Aquí con toda la hoja y tal Aunque hay armas mejores Ese que lleva una hoja de sierra También y bueno Lleva varios bordes aserrados Yo creo que es mejor Vale vamos a recuperar munición No se comandaré Vale munición al máximo Genial pues venga Cogemos la moto Hay que volver a Lost Lake Para salvar a Bowser A Ricky Y a todos Muy buena gente No puedo salvar A Sara Pero a ellos si Lo siento Sara Lo siento Pero no voy a rendirme Lo conseguí Por supuesto Volveremos a por ti Por supuesto Volveremos a por ti Tengo que ir a norte Por la Santiago Está despegada Si Es más rápido Fuera de mi camino No se muy bien Como le he dado ahí Pero le he dado Por donde vamos Bien Santiago Aquí Al norte Un puesto Mierda Antes no estaba Uff No puedo rodearlo Bueno Lo primero que vamos a hacer El guardia no me ha visto ¿No? Fuera Vale Venga Esto fuera Fuera Vale Mira Allí veo Allí veo Fuera 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 tú también Venga Asoma el casco Un poco Uy Adiós casco Adiós tú Fuera 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 Ahí quedaba uno No se muy bien donde ¿Dónde está? Vamos a cambiar Eso es Mira Mira Hombre Que si me vas a servir Ahí De nada Que puntería tiene Macho Se está moviendo Y apuntando Al mismo tiempo Vale Solo quedas tú Ah no No hay otro allí Fuera Te voy a pillar por la espalda Este Toma Perfecto Vale Ahí va ¿Quién ha sido? Para un francotirador Perfecto Ya no queda ninguno Creo que no Vale Vale Aquí no hay nada para coger Mira Llevo esto Ha hecho una cura Bien Cambiamos Vale A ver si hubiera munición Mira chatarra Que me viene de muerte Munición Es lo que estoy buscando Reponer un poco La munición Que hemos gastado aquí A ver Mira Esto Para los costos Molotov Guapos A ver Tengo alguno Por cierto No Vale Mira Otro cadáver Claro Es que lo mismo ahora Hasta llegar a los lakes Me han puesto aquí Mirad Hay otro guardia allí Me han puesto un montón De puestos de estos fronterizos Para evitar que llegue Ya no tengo silenciador Vale Aquí hay algo interesante Para coger Mira chatarra Pero munición No he visto nada Munición No he visto nada A ver en el camión Vamos a chatarra Venga Vamos a por la moto Munición Que es lo que quería No me he encontrado Con nada Vale Bueno pues No tenemos silenciador Pues no hay silenciador Quita la luz No es necesario Vale ¿Por dónde salgo? Ah Tengo que apartar Claro Tengo que apartar El coche ese Si no Venga Ponte ahí Empújalo Esquizo Es un cabroneazo Esta la tengo guardada Para cuando nos veamos Sé que te voy a coger Mira Tien cositas para coger La voy a coger Por supuesto Que es el tubo Y el keroseno Que el keroseno Siempre andamos Chungos Eh Hay un guardia ahí Ah Pues no había acabado Con todos Hacia uno A ver Ya están todos Vale Tienes que decirme Ya están todos Claro Vale Bueno Tengo munición en la moto Camaras Venga Sigamos A los lake Resiste Ya voy Esto que es Tío Esto que es No sé si le voy a poder dar A ver Sería un puntazo A ver No Esto lo que voy a hacer Es tirar un molotov Que le caiga Uff No le damos Vale Uff Vale Bueno El primero El francotirador De allí El más lejano Vale Ah Cabrón He tirado algo Me ha condenado No Escopete a combate No Escopete a combate Vale Hay más Si me ha dicho Lo de No hay más No ha dicho Lo de Ya están todos Es posible que haya Alguno más Bueno Vale Creo que Tendremos que atravesar Numerosos puestos De estos No sé Aquí hay algo interesante Para coger Sí Mira Munición Genial Vale Y aquí Botiquín O alguna cosilla Por ahí A ver Nada Al máximo Al máximo Vamos todo al máximo Pues venga No perdamos tiempo Vale ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Vale Pues con una bomba De tubo El rival Oh no 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 Hace puñetas Vale Despejado Por la milicia Gracias Es que eso Vale Ahí tenemos Un coche De todo Ey Cuidado Joder Cuidado Cuidado Un francotirador Apuntando Me caga Vamos allá Perfecto Otro francotirador Allí Espérate Bomba de tubo Toma Bueno No cae ¿O qué? Ya Vamos Vamos Perfecto Todavía está ese ahí Vale Vale No Hay más todavía Sorpresa 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 Perfecto Vale Mira Polvora Polvora Esto que me viene Genial Para hacer bombas Y más Vale No hay más Vale Mira Este ha quedado Cubierto por la nieve Jejeje Vale Botiquín Venga Bueno Aquí hay que hacer algo Aquí hay que apartar Este coche Venga Perfecto Por cierto Mira Tengo aquí munición Que me viene De pernas Uy Le he dado Se tira la moto Ey ¿Qué pasa tío? ¿Se cae la moto sola o qué? Ponte de pie Eso Vámonos Vale Vale Ya estamos en el tránsito Venga Avanzar Buser ¿Estás? Adelante Busman Responde Dick ¿Eres tú? Sí Deja que entre Coño Adímeto a los heridos Buser Dick Me alegro de oírte hermano Nos vendrías bien ahora Con dentro Moveos Joder Vamos Mierda Cuidado Estoy de camino Buser Casi estoy Esquizo Esquizo está allí Buser Y va por ti Están atravesando la puerta Vamos Deja que venga Dick Deja que venga Buser Joder Joder Uff Como ha rascado ahí Chavales Ricky Los Lake Adelante Ricky Hay un Mike Adelante Dick Estás vivo Esquizo Dick Ok Nos retiramos Están escapando Los tenemos Los tenemos ¿Dónde está Esquizo? ¿Alguien ha visto Esquizo? Ya está Cojonudo tío Tras ellos Que no se escapen Hay que matarlos A todos ¿Dónde coño Está Esquizo? Hemos estado buscándolo Unos cuantos Nadie lo ha visto Venga hay que irse Tranquilo Encontraremos a ese cabrón Dick Gracias a Dios Vamos Ricky ¿Qué ocurre? Es Iron Mike Le han dado Eh Bajo cabrón Vení a ver Si querías ir a pescar Hay un campamento Que alimentar ¿La encontraste? ¿La encontraste? ¿A tu chica? Sí Mike está ahí fuera ¿Está ¿Está aquí? Sí Sí Mira No No podría haberlo conseguido Sentir Vale Qué bien Qué bien Quiero conocerla Tiene que ser Una gran chica Para pasar por todo eso Como mi Elizabeth Vale 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 Toma Mike Mike No Tómate esto No 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 quiero eso No quiero No quiero Puedo Toma Mike Con cuidado Estaba Estaba Equivocado Dick No 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 Podemos mantener esto unido Mike Cuando te vuelvas a levantar Verás que lo vamos a conseguir Estaba Equivocado Equivocado Haz lo que tengas que hacer Para Tú Tú Manténlos a salvo Ricky Sí Estoy aquí Mike Estoy aquí Mike 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 No, no, no. No hay una forma fácil de decirlo. Iron Mike ha muerto. Él... que tuvo... Intentó detener a Skisoo cuando la milicia se retiraba. Él, siendo como era, intentó razonar con él y... Bueno... ¡Callaos! ¡Que os calléis! ¡Nada de discursos! Iron Mike no habría querido esto. No tenemos tiempo, porque... ¡Los hombres que hemos matado hoy! En el lugar de donde venían hay... ¡Muchos más! He estado en su campamento. ¡He visto su ejército! Y cuando vuelvan aquí, van a masacraros a todos y cada uno de vosotros. Lo van a intentar. ¡A no ser que ataquemos primero! ¡Eh! ¡Callaos! ¡Callaos ya! ¡Escuchadle! Iron Mike confiaba en él. ¡Tenéis que confiar en él! No, no, lo siento. ¿Sabes qué? No puedo hacerlo. No soy Iron Mike. Soy un puto errante. Ahí tienes la carretera. No, no. No me voy, joder. Escucha. Busca a Buser. Dile que nos vemos en mi cabaña. Vale, lo he encontrado en un búnker de supervivencia. ¿Qué? ¿Esto es? Sí, sí. Vamos a necesitar un camión, uno grande, uno que tenga un bolquete, y lo vamos a llenar de... ¿Nitrato de amonio? Sí. Vamos a mezclarlo con 400 litros de Creosota. Un camión bomba de fertilizante. Ese es tu plan. Dios mío. La milicia ha convertido toda esa isla en una fortaleza. Hay civiles en las cuevas, está la mano de obra, y aquellos considerados no aptos para servir en el campamento. Y está la armería, y la guarnición justo en la puerta principal. Si le damos a eso, le arrancamos el corazón a la milicia del coronel. ¿Y qué hay de Sara? Bueno, está en las cuevas. Es lo que el coronel llama el arca. ¿Cómo? ¿Cómo sabes? Que no van a matarlos a todos. A Sara y a todos los demás. No, no, no lo sé, pero imagino que la explosión va a causar tanto caos y confusión que podré entrar, encontrarla y salir de ahí antes de que se den cuenta. Mira, esto ya no va solamente de Sara. El coronel nos ha declarado la guerra a todos y tiene un ejército que lo respalda. Escucha, Iron Mike, y el resto no son más que las primeras bajas de esa guerra. Y va a ser una muy corta, a no ser que golpeemos primero. No dije que fuera un buen plan. No, es uno bastante mierda. ¿Estás conmigo? Oh, no me lo pierdo. Vale. No vamos a poder hacer esto solos. Vale, vale. Bien, si alguien quiere apuntarse, atacáis. Atacáis por la puerta sur. Porque cuando ocurra la explosión, toda la milicia correrá hacia la puerta principal. Nos harán falta suministros. No estáis locos. Muy bien. Vale, habla con Ricky. Vale, vale, vale. Bueno, aquí tenemos cosillas pendientes por hacer, ¿verdad? Mira, mira. Ya nos aparecen las hordas marcadas que nos quedan en el mapa. Vale. Horda de Camp Sherman. Vale, vale. Horda de Proxy Falls. Vale, aparecen ya todas las hordas. Muy bien. Tendremos que ir acabando con ellas. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, las hordas, una vez que terminemos el juego, una vez que terminemos el juego, sé que se puede continuar la partida para terminar de hacer cosillas. Vale, aquí tenemos, de hecho, un puesto de control que nos vendría bien a hacer también. Bueno. Vamos primero a la misión. A ver. Y voy a hablar con los comerciantes, es porque creo que ya he ganado la máxima confianza aquí. ¿Cómo va eso? Cuidado. Eh, Dick. Ey. ¿Qué es esto? Pregúntale. Bueno. El camión es grande como un tanque. Ajá. Pensé que... podía transformarlo en uno. Hostia puta. Ah, ¿está listo? Vamos a verlo, Dick. Vale. Sí. Está listo. Hora de llenarlo. Sedo de encontrar fertilizante. Os llamaré cuando esté listo. Vale. Unos tíos y yo quemamos un nido hace un par de semanas. Muy bien, conduce hasta el rancho de Iron Booty. Muy bien. Iron View, como fue dicho. Vale, pero primero quiero hablar con comerciantes y demás porque hablamos de bloquear más nuevas. Vamos a ver. Mira, esta la podemos adquirir. Vale. BFG de calibre 50, condición normal, estándar militar. Pero son peores que las que tengo yo. Pero bueno, las voy a comprar, ¿vale? Para que se me debloqueen. Suministros, municiones, vamos a tope. Mira, cargadores mejorados. Para la M50, para la... Vale, vale. Todo esto lo haremos. Vale, voy a coger el sinistro de arma especial. Y el de arma principal. Granada cegadora y granada de fragmentación. A ver, inventario lleno. Vale. Muy bien. El depósito. A ver, principal. Llevamos nosotros la Chicago Chopper. La voy a seleccionar. Vale. Y ahora la voy a comparar con el resto de armas a ver si hay alguna mejor. Esta tiene menos cadencia de fuego, el vaquero. Vale. Yo creo que de las que hay es la mejor, ¿eh? La Chicago Chopper. Esta tiene más daño, pero mucha menos precisión y peor cadencia de fuego. Me voy a quedar con la esta. Con la Chicago Chopper. Vale. Arma de mano. Bueno. Sigo llevando la... La Stubi esta. Es que me va muy bien. O sea, es una escopeta. Compensar con la otra, pues, me viene muy bien. Y bueno, de los francotiradores tengo el Talon 7. Vale. Pero el BFG de Calibre 50 bastante mejor. Así que... No hay mejor. ¿Y a dónde vas? No hay mejor de momento. Vale. Tengo el francotirador. Así que me quedo así. No sé si por aquí podré entregar algo. No sé si tengo, ¿eh? No hay nada. Vale. Y... 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 El mecánico, el mecánico. A ver, la moto, la moto. Vamos a ver. Vale. Hay combustible, si quieres. Repostamos. Vale. Rendimiento. Vale. La pieza de motor está a tope. Esta también. Mira. Alforjas. Aumenta la capacidad de munición. Vale. El problema es que no tengo dinero. Ahora, claro. Me lo gastan comprando cositas. Bueno. Alforjas. Bueno. Aquí tenemos un bastidor también. A su peso la tengo a tope. Está prácticamente la moto toda a tope. Sí. Solo las alforjas. Vale. Muy bien. Vuelve cuando quieras. Venga. Vamos a... Dicho que condujéramos... Hasta... Aquí. Conduce hasta el rancho de Ironwood. Mira. Y además, de camino puedo pasar por el puesto de control de enero. Y meterme en chutazo que me va a venir muy bien. Vale. A ver. Vale. Pero es... Conduce el camión o simplemente voy a ir... Vale. Voy a ir protegiendo el camión. No. Vale. Pues venga. Por la moto. Me habéis venido dejando comentarios durante la serie de que queréis ver más enfrentamientos contra hordas. Bueno. Pues una vez que terminemos la serie, si queréis, lo que podemos hacer es dedicar un par de vídeos a ir matando hordas. Vale. No hace falta que sean todas todas las hordas, pero unas cuantas que me decís todo. Es que os gustan mucho los enfrentamientos contra hordas. Pues así sale. Vale. Vamos por aquí. A ver. Cuidado. Sigue tirando, ¿eh? ¡Ahí va! ¿Y ahí qué ha pasado, tío? Ha saltado de mala manera la moto, tío. Creo que encontraremos el fertilizante necesario en el rancho de Ironwood. ¿El rancho de Ironwood? Sí. A ver. No es que Jesse y su Rick lo vayan a necesitar. Vamos. Ese lugar te será un campo de Volker. Tiene que tener un área de mantenimiento. ¿Qué sabes? ¿Cómo haces? Fertilizante. Claro. Sí. Voy a salir. Cuando esté despejado, os llamaré a Ricky y a ti para que traigáis el caminado. Claro, hermano. Vale. Corto. Objetivo opcional encuentra la horda, me dice. Ah, mira. Horda de Westfair. Vale. Yo no sé si las hordas se clasifican. Mira. 1900 de dinero y 3000 de experiencia. Si las hordas se clasifican. Mira. Vale. Encuentro la horda. Se clasifican por tamaño. Estas dan 3000. Imagino que no serán gran cosa. Voy a buscar una así un poquito más grande. Nada. ¿Quedan todas lo mismo o qué? Sí. Dan todas lo mismo las hordas. No. Estas 2000. Estas más pequeñas. ¿Veis? Sí. Hay como varios niveles de hordas. Estas 2000. 2000. Sí. Las hordas de esta zona son... Vale. 2000. Sí. Vale. Estas hay de 2000 de experiencia. De 3000. Y bueno. En el mapa de ahí abajo. Mira. Aquí hay una horda. Por ejemplo. Pero no me deja revisarlo. Pero no me deja bajar el cursor. ¿Qué hago? Me intento dar caña a esa horda. Se supone que hay una horda por aquí. ¿Y qué estás? Sí. Sí. Estoy. Solo quería agradecértelo. Por volver a ayudar. Siento haber llegado. Vale. Sigamos. No es tarde. Lo pararemos. Pararemos esquizo. ¿Vale? Sí. Vamos a pararlo. Puñeteros quizo. Me siento mucho. Lo de tú. Lo de Sara. No me imagino lo que tienes que estar pasando. Perder a alguien. Tus pinceles así. Ey. Aún no la he perdido. Estamos fabricando una bomba. ¿Recuerdas? Bueno. Nos alegra. Los Blake te necesita. Eh. Bueno. ¿Y este pinta mona? ¿Pero dónde vas tú con un palo a darme un estacazo? Ven para acá. No. Ven para acá. Sí. Toma. ¿Qué vienes aquí a darme un estacazo con un palo? Toma. Otro. Bueno. ¿Hay más todavía? Macho. Es que ya los... Ricky. Los bandidos te atacan aquí a la mínima, tío. No fue el grupo azul. De Aeromike. Bueno. Quería... Mira dónde hay un cable de estos. Eso lo intentaba. A ver. Me dice que hay una horda por aquí. De 3.000. Hacer lo correcto. ¿Os parece si le damos caña, amigos? A esta horda. Ya que estamos aquí. Que van a estar metidos en ese túnel. Lo sabéis. Vale. Dick. ¿Estás? Es que eso... Qué huevos tienes de llamar. Ahí estás, tronco. Escúchame. Mira, intenté evitarlo. Que dispararan a Aeromike. No quería eso, tronco. Capitán. El coronel quiere verle ahora mismo. Sí, sí. Oye, dile que ahora voy. Capitán. Poco has tardado en estender mintiendo. Sabes que este rollo es una gilipollez. Pero escúchame, tronco. No soy tu tronco. Muy bien. Quería que supieras. Mira, cuando Curie te soltó, el coronel se volvió loco. Pensó que ella estaba en el ajo. Fue a por la teniente Weta. Quería ir a matarla a Dick. ¡Dick! Sí, te escucho. Pero yo lo paré, Dick. Sí. Le dije que todo ese veneno que cocina, igual sirve para matar engendros, o igual no. Pero igual hay un campamento, con un suministro de agua. Igual echamos unos litros de cicuta, e igual eso soluciona muchas cosas. Bueno, al coronel le gustó la idea, así que estoy a cargo del arca. Quiere que la proteja. Ella está a mis órdenes, Dick. Sí. ¿Qué quieres, Esquiso? Tronco, yo solo aviso. Van para allá. Es inevitable. Van para allá. Y esta vez... Esta vez el coronel va por todas. Que venga. No vamos a irnos. Y cuando llegue, esta vez, estaremos listos. Eh, Dick. Capitán, el coronel espera. Ahora voy, joder, lárgate. Eh, Dick. Mira, me voy ya, pero... Le diré a la teniente Whitaker que le manda recuerdos. Capitán Sarkozy, corto. Que te follen, Esquiso. Bueno. Dice, encuentra la horda. Claro, la horda, el problema es que no sé dónde está. No me los detecta. Bueno. A lo mejor es que hay que activar la visión de la horda como tal. ¿Vale? Bueno, en tal caso, vamos a continuar. Estos pintabonas me han tirado de la moto. Pensé que estaban en el túnel metidos, pero no. No están en el túnel. Espacio. Y el espacio, no sabía que estén por aquí. No creo. A ver. Cuidado. He oído voces. Ahí hay alguien. Vale. Acoplamos. Si te he visto. Estás ahí. A ver. Mira. Anda, si son RIP. Quedan todavía, ¿eh? Fuera. Todavía quedan RIP sueltos por ahí. Vale. Mira. Bien. Vale, ahí hay uno. Allí hay otro. Está tan fumado que ni se entera. Joder. Joder. Como caen, ¿eh? Vale. Y hay más. Vale. 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 Estoy por hacer un poco de ruido para distraerle. Mira, ahí hay otro. Vamos a disparar un bidón de esto para hacer ruido y atraer su efectivo. Vamos a disparar un bidón de esto para hacer ruido y atraer su efectivo y atraer su efectivo. Allí. Perfecto. Hay un montón, ¿eh? Hay un montón, ¿eh? A ver. ¿Alguno más? Nada. Vale. Venga. Venga, bajemos. Que digo yo que ya que estamos aquí podemos hacer el puesto de enero, ¿no? Nos vendrá bien la jeringa. Vale, a ver. Vamos a cambiar. Lo primero que necesitamos. Por ahí no puedo entrar. Eh, cuidado. Hay algún ritmo por ahí. A ver si viene. Tataón. Vale. Vale. Lo primero, encontrar gasolina. Vale. Fuera. Ese ya lo he roto. No sé si ahí queda alguno. Sí. Aquí. Fuera. No hay dos. Vale. No hay dos. Vale. Bueno, busquemos primero el poste y la gasolina para poner en marcha este poste de enero y pegarnos el jeringazo. A ver, el poste está aquí. Vale, correcto. Ahora solamente encontrar una lata de gasolina. Que puede estar en, pues en muchos sitios puede estar. Vamos a ver si por aquí hubiera suerte. A ver. Ahí nada. Bueno, ahí hay un saltavoces versos de los RIP. Vale. Voy a coger un poco de munición también del coche de policía. Perfecto. Vale. ¿Dónde demonios hay una lata de gasolina? Aquí. A ver. Bueno. Por si queda alguno más. Que venga. Que todavía pasan algunos por ahí en moto. Lo que estoy buscando yo es gasolina. Gasolina, gasolina. ¿Es posible que no haya una lata de gasolina por aquí? A ver. Vamos a alejarnos un poco. Voy a explotar esto. A ver si los atraigo. Si queda alguno. No, no aparece. Mira. Perfecto. Bueno. La gasolina va a haber en la gasolinera. Eso está claro. Ahí hay una gasolina. Vamos ahí un momento. La traigo. Seguro que hay una lata de gasolina por ahí. A ver. Ahí hay uno con una moto dando vueltas. No hay problema. Mira, mira, mira. Qué bien que viene todo esto. Mira, la gata de gasolina. Gasolina. Ya tengo tiempo de destruir eso. Eso es. Vamos a poner en marcha el puesto de enero y nos llevamos el jerigazo. Cuidado. Ese pasa. Es un pintamonaje con una moto dando vueltas. Si viene, le doy caña. Si no, ni viene. Pasa. Pasa el, no lo voy a pasar yo. Venga, pongamos esto en marcha. Lo hacía falta. Eso es. A ver, parece que viene otra vez el de la moto. Venga. Venga. ¿Qué ha pasado? Ah, ya vamos. Sí. Sí. Joder. Me los va a echar a todos encima. Vale. No, 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 no. No la apagues. Esta vez prefiero que vengan los infectados. Voy a terminar de quitar los pantavoces. Vale. Que venga, que venga. Ahí hay uno. Fuera. Y el otro está ahí abajo. Vale. ¿Una chillona? Ah, no. Es uno de esos... Espérate un momento. Estos son los rápidos estos, ¿no? Eh, va. ¿Y ese salto? Neto. Vale. Ahora. Por fin. A callar. Joder. Venga. Ya podemos entrenar el postre. ¿Quién más? También. Fuera. Cuidado, una chillona. Eso me preocupa más, ¿eh? Vale. Fuera. Venga. Vamos. Vale. Allá vamos. ¿Qué tenemos aquí? Orden de unidad médica móvil. Y un código. Vale. Nada importante, ¿no? Vale. Me echo el botiquín. Me llevo este de aquí. Vale. Si aquí no está el jeringazo, estará en la otra nave. Bueno, en la otra unidad. Que es ahí arriba. Venga. Y esto ya lo tenemos como viaje rápido. Busco el jeringazo. Aquí. Sí. Un inyector. Venga. Un inyector. ¿Qué me pongo, chavales? Pues me voy a poner salud. Sí. Salud. Perfecto. Dos setenta y cinco. Bueno, pues con este creo que están todos los puestos de enero, ¿ya? Vale. Aunque veáis que no estamos a tope de... De... Bueno, de todas nuestras estadísticas. Os recuerdo que hay jeringazos en las cobardes de las hordas. Entonces los que nos falten estarán ahí, seguramente. Bueno, a por la moto. Venga. Y vamos a continuar hasta nuestro destino. La moto está por aquí. Cora. Condenado a tirar la moto al suelo. Venga. Cogerá. 800 metros. Infancia, infancia. Venga. Si vamos a algún tarao de estos de los RIP que quede en moto, le pegamos un cañonazo y corre. Corredores. Pasando de los corredores. Uy, guau, que tironazo. Casi se cogerá la imagen ahí. Olé. Cuidado que me he pasado. He hecho el salto ese. Lástima del problema de rendimiento que tiene el juego hoy. Lástima. Espera. ¿Esto qué es? ¿Una horda? ¿Dónde? No. Elimina la horda, el protector. O sea, que tengo que eliminar a una horda. Una horda cae ahí, ¿no? Estará en ese foso. Vale. Vale. Despacio, despacio. Vamos. Aquí. Vale. A ver. Sí, estoy cerca. Vamos a recuperar munición. Vale. Genial. Tú que te metes... Pintamonas. Vale. Despacito, ¿eh? A ver la horda, que se porte bien. Voy a echar una de vida. Mierda, no. Es una horda. Una horda. Tengo que despejar esto antes de que llegue Ricky o nos los va a echar encima. Oye, Busser, dile a Ricky que vamos a tardar porque hay una horda justo en nuestro camino. Una horda. ¿Quieres que vayamos Ricky y yo a ayudar? No, no, no. Ya he aprendido por las balas que es mejor hacerlo solo. Así no le caen al otro encima. Sí, sí, vale. Además, bueno, Ricky dice que ahora es el jefe de seguridad, ¿no? Pues tendrás que quedarte por el campamento, pulir tu placa, dar órdenes a la peña y mierdas así. Sí, claro. No le pedí una placa a Mike y... Bueno, es igual. Ahora que no está... Bueno, tal vez voten a otra persona y me vuelvo a arrancar hierbas. Tío, no creo. Eh, eso ni me va ni me viene. Pero avisa cuando estés listo. Ricky quiere poner esto en marcha. Corto. ¿Queréis horda, chicos? Vais a tener horda. Despacito, que no nos vean, ¿eh? No es muy grande, ¿eh? También os lo digo. Vale, mira. Vamos a lanzar monotor de la palma. Yo creo que a tiros... A ver cuánto me detesto. Uf, están muy concentrados, ¿eh? Eso, monotor de la palma. Corre. Joder, los que son. La vieja. Cuando ves a todos corriendo hacia ti como lobos. Me cogen los golpes. Me lo voy a traer para acá. Lo voy a ir desperdigando poco a poco. ¿Puma ahora? Joder. Vamos a correr un poquito. Vienen, ¿no? Venga, rápido. Funa ahí. Le he dado que elija el molotov. Este. Corre. 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 Vamos. Venga, van cayendo, van cayendo. Otro poquito. Ahora acá me los traigo. A ver, ese pintabona es que hace por ahí. Mira. Dónde está el gasolina. Idóneo para lo disparando. Vamos, acercados. No sé si he hecho algo. Vamos, vamos a echarnos un cóctel de salud. No, de resistencia. Usar. Eso es. A ver. Es que es la orden enorme, ¿eh? A ver, ¿qué tengo para tirarles? Tengo bombas. Espérate, espérate de nuevo. Mejor la mina. Bomba de proximidad. Elaborar. Vamos, levántate. Uf, ¿cómo está rascando el fuego? Claro, vienen 800, tío. No, 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 no. Hey, rip aquí. Genial. Ya sé a quién se lo voy a echar encima. ¡Vamos! 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 a ver si los centro un poquito. Tira un señuelo aquí, sé que es una tontería, pero bueno, mejor hace algo, a ver. Pues sí, parece que algo ha hecho. Bomba de tubo. Perfecto. Anda. ¿Es muchos? A ver. Son cinco, ¿no? Uf, uf, que viene toda la tropa. Vamos a ver si suben aquí de arriba. No sé si subirá. A ver. ¿Suben? No suben, ¿no? Uy, qué bien. No suben. No vamos a reír. ¿No tengo monotov? Vale. Pero tengo bomba de tubo, ¿a qué sí? Ahí más. Venga, como estáis cayendo, ¿eh? Eso, muy concentraditos ahí. Vamos. Ahí más. ¿Qué me queda? Ah, tengo granadas. Granadas. Bueno, vamos a ver. Tengo señuelos, ¿no? Vamos a retirarlos un poco. Tengo señuelos. Ahí, ahí, ahí. Eso, ir para allá todos. Bien colocaditos. Bueno, ¿por qué demonios no ha flotado la bomba de tubo? Ah, porque no la he elaborado, ¿no? Ahora. A ver si os gusta de señuelos. Toma. Ay, pero es que son tantos. Bueno, aquí arriba estoy seguro. Pues venga, vamos, sigamos. Otro señuelo. Otra bomba de tubo. Vale. No, vamos a lanzar el señuelo. Para separarlos un poco. Ahí. Y actos aquí con la bomba de tubo. Venga, iremos para allá. Y ahora, actos seguido, una granada. Vale. Lo que queda ya, a mano. No son muchos. Cuatro o cinco quedan. A ver. No, 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 no. Bueno, sí. Baja, 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 baja. A ver si me deja bajar un salto. No. Venga, venimos para acá. Vale. Perfecto. No sé si quedarán... Pila de cadáveres, tío. Esto es una locura, tío. Esto es una locura, tío. Vale. Vale. Toca volver, chicos. Porque, claro, me he alejado tanto. Bueno, le he hecho un pequeño corte al vídeo porque me había alejado muchísimo. Y para que no veáis en balde, pues, la caminata que me he pegado hasta llegar a la moto, por fin. Me he alejado mucho. Y la horda se ha desperdigado. Vamos a ver si quedan todavía restos de la horda por el campamento. Bueno, por la zona donde estaban congregados. No, 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 no. Ja, ja, ja. No he acabado con ninguno. O sea, con todos. Con muy pocos he acabado. O sea, apenas la hemos debilitado a la horda, no me digas. Vale. Vamos a ver. Sí, pues ya he acabado. Me quedan granadas, nada más, ¿eh? Como las granadas no hagan algo... El caso es que no me detecta, tío. Yo creo que se ha quedado bugueado el contador de la horda. ¿Puede ser? Efectivamente, no hay nadie, tío. Claro, como me los he llevado tan atrás, a lo mejor ahora no me has contado. No me jodas. No, quietos, quietos. Sí, sí, sí. Joder, otra vez. Darles caña, tío. ¡Ja! Ya lo he dicho, otra vez. Todos los que he matado son cuatro, ¿eh? Sí, pues ahora tengo... ¡Joder! Es que no me han de salir, tío. Esto es una... Vamos a la moto, tío. A ver la moto, ¿dónde está? Dice que vaya por aquí. ¡Ey! No te claves, ¿eh? Vienen todos estos golfos. ¡Venga! 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 Nos tengo que ir traiendo para acá y disparando los explosivos. No he quedado tan chico. Vaya, me he caído en el escalón este, tío. Cagada, 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 cagada. ¿Qué he hecho? Cagada. Chaval, como te crujen, ¿eh, tío? Como lobos, tío. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. Espacio, despacio. Cagada menos. Aquí no tengo nada. A ver, ¿qué tengo por ahí? Bomba de proximidad. Lo único que se me ocurre. Vamos, levántate. Rápido. Vamos, vamos. 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 corre, corre, no me hagas pirulas, tío, no te matices o no me jodas, tío, no seas cabrón, ¿eh? ¡Rueda, rueda, rueda! Me están dejando seco, ¿eh? ¡Golfo! ¡Madre mía! Oye, el vídeo se me ha ido totalmente de hora, ¿eh, chicos? Pero ya habéis visto, esto ha sido demasiado, tío. ¡Despejado! ¡Para! ¡Dick, tenemos una sorpresa para ti! ¡Ah! ¡Genial! Estoy impaciente. Corto. Vale. Bueno, bueno. 280 metros. Vaya con la horda, macho. Mira, aquí hay por lo menos, para coger un poco de munición, el coche de policía, tío. No sé a que venga alguno más por ahí y me toque las narices. Vale. Vale. ¿Dónde está mi queridísima moto? Vamos para allá. La tengo que traer. Yo creo que vamos a ir despidiendo el capítulo. Hoy se nos ha ido un pelín de hora, pero es que ya habéis visto la que se me ha montado, ¿no? Tenga, macho. Puñeteras horas, tío. Es que encima no me lo esperaba, tío. No me esperaba. Tenía que haber puesto más minas de proximidad. Lo he hecho un poco a la ligera y aquí a la ligera no vale. No vale nada. Bueno, amigos, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Como siempre digo, gracias por pasaros. Gracias por echar unos minutillos viendo mis vídeos. Os mando un saludo y ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal. Cuidaos.